Hola, mi nombre es Yuris Kirisíxtos Medina, pertenezco a Barrio Alegría. Hoy venimos a invitarlos a que participen en el evento de Día de Muertos, específicamente altares, que se llevará a cabo el 29 de octubre de 4 a 6 de la tarde, en el parque Iron Plague Jam, que se encuentra ubicado en el número 723 de la calle Laurel Street, en Redding, Pennsylvania. La muerte en la época prehispánica era un símbolo muy importante. Por tal motivo, los altares de muertos en nuestras culturas representan nuestra cultura y tradiciones y recordar a nuestros familiares que ya no se encuentran con nosotros. Específicamente, altar de muertos, es una ofrenda que se pone el Día de Muertos, que tradicionalmente se celebra el 1 y 2 de noviembre. Todo altar de muertos debe de tener los elementos que son la sal, que simboliza la purificación, el agua, que sirve para saciar la sed de las almas, los platillos típicos, que sirven para saciar el hambre de las almas, las flores de cimpasúchil, que simbolizan el camino que ellos deben de recorrer para llegar a su ofrenda, el incienso que purifica las almas, las velas que son la luz que los guía hacia su casa, el papel picado que representa, es un símbolo entre la vida y la muerte. Los altares deben de constar de tres niveles. El primer nivel significa el cielo, el segundo nivel significa la tierra, el tercer nivel es el purgatorio, y todos estos elementos deben de estar en los altares de muertos. Están todos cordialmente invitados para que participen. Barro Alegría estará siendo un altar común. Ustedes pueden venir, traer su foto, traer algún platillo típico de sus familiares para que los coloquemos en ese altar, o bien pueden hacer sus propios altares. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden preguntarla directamente a Barro Alegría respecto al evento. Gracias. Gracias.